Cuando queda con las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se encierre la salida Y la noche no vene en paz Cuando sienta miedo en el silencio Cuando pues te mantén el sentimiento Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, venido frente a todo Me volveré y me hierro para endurecer también Entre vientos de vidas no me encuentre Soy como el un robo y me doba a ti Pero siempre sigo en ti Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Que los sueños se rompan en el azul Resistiré, Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando quien enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando amanece la locura Cuando el diablo pase la vacuna Cuando el diablo pase la vacuna O si alguna vez me faltas yo Resistiré, venido frente a todo Me volveré y me hierro para endurecer también Y los vientos de la vida son muy fuertes Soy como el un coque se dobla Pero si me digas que Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré para seguir viviendo ¡Gracias! ¡Gracias!